Hola, soy Noria Lozano y estoy aquí para hablaros de cómo hice mi transición de academia-empresa y cómo veo hoy los pasos que hice que realmente me llevaron a encontrar mi trabajo ideal después de haber sido investigadora durante mucho tiempo. Yo siempre había querido ser científica, de hecho esta soy yo con ocho años. Quiero ser arqueóloga y si no puedo ser científica, pues inventora. Obviamente lo que digo es que quiero ser científica, no que quiero ser investigadora, porque con ocho años yo no sabía qué diferencia había entre una cosa o la otra o si había alguna diferencia y eso siguió siendo así durante mucho tiempo. Incluso en la universidad no sabía exactamente qué era la carrera académica número uno y segundo que había otras opciones a la carrera académica. Fue ya cuando estaba haciendo el postdoc que empecé a ver que quizás la academia no era la respuesta a lo que yo quería hacer, que no me hacía muy feliz ser académica. Y claro, me empecé a pensar, ¿y ahora qué hago? Empecé a hacerme muchísimas preguntas. ¿Por qué he estado diez años en una academia si al final no voy a conseguir tener mi propio laboratorio ni dedicarme a esto? ¿Qué es lo que se me da bien de verdad? Si esto no se me da bien, ¿qué se me da bien? Y mucho más importante, ¿qué es lo que soy si no soy científica? Porque para mí era una cuestión identitaria, yo era científica, yo era investigadora, era algo importante para mí. Y pues un año después de hacer esa transición a la industria privada, hoy puedo decir que tengo una carrera que me encanta. Soy project manager en la industria farmacéutica y no solamente me gusta, sino que creo que las cualidades de mí, que yo veía que no se aprovechaban anteriormente, se aprovechan. Además, se me respeta por mi trabajo y que sigo de alguna forma siendo científica, porque, vale, no investigo, pero estoy dentro de lo que es el sistema de ciencia, aunque esté por la parte privada. Y eso también es importante. Todo este camino yo lo conseguí un poco de forma personal. Yo escuchaba a coaches, asesores profesionales, blogs sobre transición de academia-empresa, y yo sentía que todos esos consejos a mí no me valían, así que tuve que hacer un poco mi camino. De hecho, yo creo que cada experiencia es única y que cada uno de nosotros tenemos que descubrir cuál es la mejor forma de hacerlo. Así que yo os voy a traer hoy cinco consejos que para mí fueron muy importantes a la hora de afrontar este paso y espero que os sirvan, pero yo creo que es vuestro camino y tenéis que descubrir los pasos a dar vosotros mismos. No hace falta que sepas exactamente ahora mismo qué es lo que quieres hacer o a lo que te quieres dedicar. Siempre vas a oír a los coaches o los asesores de búsqueda de empleo que tienes que conocer muy bien lo que te gusta y lo que se te da bien para poder acotar a qué tipo de ofertas de empleo dirigirte y así hacerlo de una forma muy directa. Bueno, pues para mí esto no era una opción porque, primero, yo me considero una persona multidisciplinar en el que tengo muchísimos intereses y me gustan muchas cosas. Por lo cual, en ese momento me parecía como que era cerrarme muchas puertas y además es que yo estaba viviendo, como os he dicho antes, un proceso un poco como de pérdida de identidad de no saber qué es lo que yo quería con mi vida, así que realmente acotar mis oportunidades tanto me causaba muchísima ansiedad. Además es que cuando dejamos la academia desconocemos por completo cuál es el mercado laboral, lo que te encuentras ahí fuera y sobre todo qué hay detrás de todos esos nombres de posiciones y siglas y perfiles profesionales que te encuentras cuando empiezas a buscar empleo. Así que, ¿cómo vamos a decidir así? Mi recomendación es que te tomes tu tiempo para conocer qué es lo que hay fuera en lugar de ir rápidamente a la meta. Si tienes la oportunidad, si puedes hacerlo, de tirar de tu prestación de desempleo para utilizarla como colchón para dedicarte unos meses a buscar sin cortapisas qué hay ahí fuera y qué es lo que se te adapta a tus necesidades y a tus gustos. Además, yo te diría que no debes renunciar a tu curiosidad. Si ves una oferta de empleo que te parece interesante, aunque no sepas exactamente lo que es o no se adecue a lo que tú tenías en mente, solicítalo. Y si te invitan a una entrevista, vete, porque nunca sabes si realmente eso es lo que te gusta y de lo malo, pues practicas. Es más, te voy a decir que no hay nada de malo en aceptar una oferta si te la hacen en una empresa que no te convenzca al 100% para probar, porque a lo mejor te gusta y tú no lo sabías antes porque no conocías ese tipo de posición. Y si no te gusta, siempre puedes buscar trabajo mientras trabajas. No dejes nunca de buscar empleo para buscar algo que te guste más si no estás satisfecho. 2. Participa en iniciativas que te permitan construir, crear y destacar en algo. Siempre oigo de la gente que me rodea que fui muy valiente al plantearme, lanzarme a crear CNL de la nada. Cosas como yo no habría podido, yo no soy tan emprendedora o no tengo tiempo y no sabría ni por dónde empezar. Son cosas que digo a menudo y la realidad es que yo tampoco pensaba que ni podía ni sería capaz y lo hice. La verdad es que somos muy afortunados hoy en día porque hace unos años esto no existía. Entonces ha habido mucha gente que ha tenido que hacer el salto ellos solos sin tener realmente una red de apoyo que les guiara un poco, que creara iniciativas para apoyar a la gente que salía de academia. Y este tipo de iniciativas son cosas tanto como las asociaciones de científicos, como los programas de mentor algo o eventos como este mismo que antes no existían. Si quieres aprovechar el potencial total de este tipo de iniciativas, es importante que participes y des una parte de ella y que aportes a los demás para poder recoger también los frutos. Ejemplos, pues no solamente es estar en una junta directiva o ser miembro de un comité, es presentante voluntario para un proyecto, para ayudar en un momento determinado, presentante como mentor en una iniciativa o si te llaman para ver si quieres escribir sobre tu investigación en un blog, pues hacerlo. Ese tipo de cosas son las que te van a dar visibilidad y tablas de cara al futuro. ¿Qué ventajas le veo yo a aportar ese granito de arena, ese trabajo extra, aparte de tu trabajo remunerado? Bueno, dos que hablaremos más adelante, que es que va a añadir mucho valor a tu currículum y que te va a hacer a darte cuenta de que tienes cualidades o que puedes desarrollar cualidades que no habías desarrollado antes o que ni siquiera sabías que tenías. Pero la tercera, la más visible y la más obvia, es que vas a conocer a mucha gente y puede que no vayas a encontrar a la persona que te ofrezca un trabajo, pero vas a conocer gente con experiencias distintas y trasfondos distintos y carreras diferentes que te van a ayudar a conocer qué es lo que hay fuera y qué pasos puedes dar. Y esto sí es hacer networking, no ir a una feria de empleo de la universidad. Tres, no hay primeras impresiones, hay primeras vergüentas. Las primeras veces que nos tenemos que enfrentar a puerta fría a hablar con alguien que no conocemos apenas o simplemente una entrevista, estábamos bastante asustados. A mí al menos me pasaba porque no paraba de pensar cuál era la forma correcta de causar una buena impresión y luego me pasaba varios días dándole vueltas a si habré hecho el ridículo, trágame tierra, cuando dije esto no debería haberlo dicho así. De hecho, al menos de que hagas algo realmente reprobable, como por ejemplo insultar a alguien, no es tan fácil causar una mala impresión. ¿Por qué? Porque realmente a la edad que tenemos cualquier persona sabe que las primeras impresiones no son tan importantes. Olvídate de causar una buena impresión siempre porque controlar constantemente tu lenguaje corporal y tu lenguaje verbal va a hacer que no suenes natural, que el entrevistador que ha visto a 300 personas intentando parecer neutral e intentando parecer hipercontrolado, se va a olvidar de 10 minutos. Hoy en día se busca la autenticidad, se busca conocer a las personas. Así que si eres una persona extrovertida y comunicativa, tienes que mostrarlo. Y también si eres una persona reflexiva y más introvertida, cada personalidad tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles y lo que le interesa al entrevistador es ver quién eres, no que causes una buena impresión perfectamente delineada por el libro. Mi consejo es que hagas todo lo posible por apartar ese sentimiento de ridículo cuanto antes, como obligándote a hablar con personas que no conoces. Las tres o primeras cuatro veces que lo hagas es que te vas a sentir fatal porque vas a pensar que estás haciendo un ridículo extremo, pero la realidad es que no es cierto. Después de esas tres o cuatro veces te va a empezar a dar un poco igual y después de que lo hagas cinco o seis o siete vas a empezar a encontrar ese lenguaje verbal y no verbal con el que te vas a sentir cómoda. Y con el tiempo, porque esto evoluciona con el tiempo, hallarás una forma de comunicarte con distintas personas de distinta forma. Cuatro, lo que conoces de ti misma son percepciones y no realidades. Cuando buscas empleo, cualquier asesor de profesional, coach, blog, etcétera, lo que te dicen es que conozcas bien tus cualidades para saber buscar empleo adecuadamente, basado en tus cualidades y así triunfar en esa búsqueda de empleo. Y yo te voy a preguntar una cosa, ¿sabéis de verdad cuáles son? Si yo te digo que hace dos años y medio yo creía que era una persona sin capacidad de liderazgo, poco emprendedora, tímida, introvertida, ¿tú dirías que es cierto? Pues así era. Mucho de lo que pensamos de nosotros mismos está basado en percepciones y profecías autocumplidas, es decir, en experiencias muy tempranas que han modelado nuestra visión del mundo, que están influidas por no solamente el entorno en el que hemos crecido y en el que nos hemos ido desarrollando personal y profesionalmente, sino también por muchas personas que nos han rodeado y que hay veces que nos han dicho en lo que somos buenos y en lo que no. En mi caso yo tuve que derribar muchísimos prejuicios y percepciones que tenía sobre mí misma para hallar realmente qué era lo que se me daba bien y lo que no se me daba bien. Y eso lo hice enfrentándome a ello. Pero ese atreverse a hacer cosas distintas es algo que en mi experiencia personal y en la experiencia que yo he visto en gente que me rodea ha sido clave para derribar los prejuicios propios. En mi caso, obligarme a avanzar en un proyecto nuevo como CNL, con gente a la que no conocía antes de ello, hizo que me mirara con una mirada libre de lo que profesores, familia, amigos y jefes anteriores habían puesto sobre mí. Fue como descubrir algo que estaba tapado con una losa y de repente que ese tipo de cualidades que yo no sabía que tenía salieran a la luz y fueran aprovechadas. Ojo, es muy importante que no estoy hablando de salir de la zona de confort porque es que yo creo que no existe la zona de confort y odio esa expresión. Si existiera la zona de confort, no estaríamos aquí intentando buscar cómo mejorar nuestra carrera profesional. Ojalá tuviéramos una zona de confort. 5. Tu currículum no es solo tu trabajo remunerado y tu doctorado sí es experiencia profesional. No voy a hablar de hacer un currículum perfecto porque yo creo que no existe el currículum perfecto. Pero sí que hay muchas cosas que hacemos mal cuando salimos de academia en el primer currículum que hacemos y es que nos dejamos fuera cosas que son muy interesantes para la industria e insistimos en incluir cosas o enfatizar cosas que no lo son en absoluto. Un ejemplo claro es que es posible que hayas puesto tu doctorado como formación en la parte de formación, muy brevemente, con un par de líneas sobre dónde hiciste el doctorado y luego una lista de artículos. Pero tener ese título no es lo importante, sino la experiencia que tú has sacado de ello. Porque tu doctorado sí es experiencia profesional. Tú has generado una propiedad intelectual y has adquirido una serie de capacidades y de competencias que te van a ayudar en tu siguiente empleo. Así que escríbelo de una forma amplia y detallada. Además hay otras muchas cosas que hacemos, aparte de nuestro trabajo, que son muy interesantes para una empresa. Por ejemplo, en mi caso, TNL pasó de ser una línea al final de mi currículum para tener un puesto muy importante en mi experiencia profesional. ¿Por qué? Pues porque yo me di cuenta que en las entrevistas a mí me preguntaban mucho sobre qué era esa asociación de la cual yo era presidenta. Con lo cual lo que hice fue extraer todas las competencias que yo había adquirido siendo parte de TNL y las coloqué como parte de mi experiencia profesional. Hay muchas de las cosas que hacemos fuera de nuestro trabajo que muestran cuáles son nuestras capacidades blandas y también parte de las duras. Es lo que le interesa a las empresas. Así que si, por ejemplo, has sido parte de una ONG o has participado en un equipo deportivo o has organizado una conferencia o un congreso tanto profesional como de ocio, todo este tipo de cosas son cosas que en tu currículum van a destacar y te van a diferenciar del resto de candidatos. Así que no tengas vergüenza y darle el valor que realmente se merece. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo y estos cinco pasos que yo considero que han sido clave en mi transición entre academia y empresa. Si queréis conocer algo más sobre mí o queréis contactarme podéis hacerlo en mi LinkedIn. Espero que tengáis un buen día y muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!